Yo diría que podemos, si no hay inconveniente, dar inicio a este encuentro. Empiezo con dar la bienvenida a todos y todas en este encuentro en el que, como habrán visto, queremos discutir un poco del tema del cuerpo en cuarentena, algo que nos está afectando a todos y todas. Bueno, lo haremos dentro de pequeños dispositivos que hemos decidido llamar fuera de la pantalla. Este título lo hemos pensado casi como, yo diría casi como un grito, un lamento, un llamado, una necesidad, o tal vez un deseo, un deseo por escapar, si se puede, hasta donde se pueda, a las mayas que nos han vuelto presas de una situación completamente inesperada. Entonces, fuera de la pantalla, pretende dar nombre a las paradojas en que estamos metidos ahora, en este preciso momento. Tal como la expresión que nos reúne aquí, hemos llamado esto, encuentros fuera de la pantalla. Así hemos llamado a este espacio, pero seamos honestos, aquí no hay encuentro. Vamos, si por un lado es cierto que la pantalla nos une en este momento, por el otro no sabemos lo que hay fuera de la pantalla para cada uno. En el fondo somos meros ideogramas, somos espectros, somos fantasmas, unos por otros, unas por otras, unes por otras. Somos proyecciones hechas de píxeles, de bytes, que viajan por cables digitalizados. Así que si comunicamos, es desde la pantalla y no fuera de ella, en tantos espectros y no en tantos cuerpos, o en tantos presencias plenas. Lo cual indica de partida una especie de, yo diría, frustración del encuentro, o incluso quizás su propio fracaso adelantado. Empiezo a ese propósito, a la famosa frase, que creo que era una provocación, más que nada, de Jacques Lacan, que decía que no hay, que no existe relación sexual. El acto amoroso, decía Lacan, no hay efectivamente relación. Si entendemos por relación la actividad que va de uno a otro, o mejor, el acto entre dos, que no es ni del uno ni del otro. Bueno, no, para Lacan, cada uno, en rigor, el acto sexual, está en una relación únicamente con su propio goce, pero no con el otro. La relación sexual, entonces, para Lacan, no es más que una proyección de este goce individual, pero como tal, nunca se da. Bueno, aquí, en el presente de este encuentro, sin encuentro, que hemos llamado fuera de la pantalla, estando dentro de la pantalla, deberíamos, quizá, extender el asunto de Lacan. En rigor, a través de Zoom, de esta plataforma que utilizamos hoy, no hay relación, no solo sexual, sino que no hay relación en absoluto. La pantalla nos devuelve únicamente imágenes a uso y consumo de uno y de otro. Cada uno de nosotros es individualmente el gozador de la imagen, su utilizador, su archivador, su capitalizador, si existe esta palabra. Pero la pantalla no nos hace estar en un verdadero entre dos o entre varios, o en una comunidad, cual sea el sentido que asignemos a esta palabra. Ahora, uno puede reaccionar a Lacan y afirmar que sí, que a pesar de todo, hay o existe algo así como una relación sexual. Jean-Luc Nancy, por ejemplo, le dedica un libro a esto, un libro que se llama El hay de la relación sexual. Para Nancy, el deseo es ya de suyo un llamado al otro, hacia el otro, un dejarse invadir por el otro. Y tal como la separación es la condición de la hospitalidad, así del mismo modo, la relación, toda relación, supone una distancia que no se borra. Que haya distancia, entonces, aquí, ahora, en este minuto, no anula la relación, sino que la vuelve simplemente posible. Es porque estamos en una distancia que podemos ponernos en una relación. Así, del mismo modo, entonces, que la objeción de Nancy a Lacan, alguien podría decirme acá, con buenas razones, que claro que sí, que en Zoom hay relación. No hay nada más que relación, incluso. O quizá incluso hay la esencia de la relación, el tránsito puro, el intercambio frontal de uno a otro, el peer-to-peer, como se dice en la jerga informática. Esto es la red de pares, o la red sin clientes ni servidores, sin amos ni esclavos, sino con puras caras expresivas directamente interconectadas. Efectivamente, eso no es falso. La red, en este minuto, en ese preciso instante, está procesando el tránsito del encuentro y lo hace transparentando las frontalidades absolutas de nuestras caras. Los pone en un cara a cara, o en un cámara a cámara, si se puede transliterar así a Levinas. Pero precisamente es aquí el punto que queremos hoy discutir. Al procesar el tránsito puro de caras, al convertirnos en enlaces de nodos capaces de transmitir datos, bueno, no podemos observar que nuestros cuerpos están en muchos sentidos excluidos, mutilados. Si me permite un juego, el computador es un amputador en ese sentido, amputador del cuerpo. Por ello, fuera de la pantalla, este dispositivo que abrimos y que inauguramos hoy y que esperamos que pueda seguir eventualmente funcionando para otros encuentros, es un modo para pensar el cuerpo, para pensar aquello que queda entonces fuera, fuera de la imagen. El cuerpo del que aquí se ve solo una figura parcial. Si yo miro cada una de las caras de aquellos que han activado la camarita, veo justamente poco más que la cara, con suerte veo algunas manos, lo que transmitimos de nosotros son imágenes efímeras que se mueven apenas, que no vehiculan en todo caso el peso del cuerpo, su carnalidad, su tamaño, su manera de ocupar el espacio, de transitarlo, con, qué sé yo, con torpeza, con esfuerzo, con vitalidad, con dinamismo, etc. Ahora bien, todo ello concierne obviamente de su y el problema de la técnica, de la comunicación que estamos usando, el programa sumo como espacio fantasmal que nos convierte en espectros, que convierte el cuerpo en espectro. Pero además de ello, en la contingencia que estamos viviendo en este minuto, se trata de cuerpos, esos que vemos ahí en la pantallita son cuerpos que fuera de la pantalla sabemos ser cuerpos en cuarentena, o sea, de suyo, cuerpos aislados, sin contactos, incluso con el miedo del contacto y del contagio. El cuerpo que vemos desde el otro, en este minuto, es entonces un cuerpo clausurado, frustrado, encerrado, inmanente a su propio control doméstico, sin fisura, sin encuentro, sin alteridad, sin imprevistos. Vemos puros cuerpos que no se cruzan, que no chocan, sin fisuras, sin encuentro, sin alteridad. Cuerpos entonces que no son interrumpidos y que no son movidos por los movimientos de los demás. Son cuerpos entonces abstraídos del encuentro. Y esto equivale a decir que son en el fondo cuerpos sin mundo, sin libertad. ¿Qué queda del cuerpo cuando no choca con otro cuerpo? Cuando su masa es prescindible. Cuando el cuerpo ya no está expuesto a imprevistos. Cuando está completamente relegado y regulado en una especie de higiene y economía doméstica. ¿Qué es lo que nos está pasando en el fondo, en este minuto, en esta cuarentena? La preocupación que ya decíamos antes a propósito de la tecnología, acá casi que se dobla. La sensación es que en el encierro de la cuarentena el cuerpo pierde toda capacidad de transformación de la realidad. Se vuelve un cuerpo utópico, sin incidentes, sin imprevisto. Queda solo la gestión equilibrada de las energías, donde ningún acontecimiento, ninguna ruptura del tejido, del control puede generarse. Esto obviamente resuena como un bloqueo, una remisión, entre otras cosas, evidentemente político. La cuarentena es todo lo contrario de una marcha en el suelo público. Es todo lo contrario del 18 de octubre o del 25 de octubre, si queremos. Es una castración, una amputación de la fuerza del cuerpo. Foucault dice en una grabación radio que descubrí ayer, exactamente porque un amigo me la señaló. Foucault dice en esta grabación que el cuerpo utópico sin lugar es la momia. Siendo la momia el deseo, habiendo sido la momia en la historia de la humanidad, en el mundo egipcio en particular, el deseo de un cuerpo negado, transfigurado, que persiste en el tiempo, que desafía el tiempo, que deviene sólido como una cosa eterna. Si quieren, de esta angustia por la momificación tecnológica viene entonces el llamado que hice hoy para conversar en este encuentro, sin encuentro, con algunos amigos, algunos investigadores que trabajan en distintas áreas, desde el teatro, desde la música, desde la psicología, desde la filosofía. La idea en el fondo era hoy construir una pequeña estancia, un punto de partida en la que queremos esencialmente conversar de manera libre sobre todo lo que nos está pasando y hacerlo, si posible, desde la experiencia cotidiana, desde una experiencia hecha quizás de sacrificios, de dificultades, de hábitos de vida vuelto complicado por el encierre, o hecha del dolor o de la frustración de algunas personas perdidas o de otros tantos sentimientos complejos que pueden en ese momento atravesarlos. Así que, esa era la idea, la de compartir reflexiones sobre lo que nos está pasando, lo que pasa en nuestro cuerpo en la cotidianidad de la cuarentena para eventualmente tratar de darle a estas reflexiones de lo cotidiano, sobre lo cotidiano, una consistencia crítica, un poquito más profunda, hacerlo de manera tranquila, un trabajo por parte. Entonces, inicio de ese encuentro fuera de la pantalla. Repito que, un punto solamente antes de hacerlo, lo que es decisivo acá es no desestimar el grito que nos mantiene, el lamento en el cual se sustenta este deseo de juntarse, ¿no? pero al mismo tiempo con ello lo que nos une es obviamente también una necesidad de, yo diría, transvalorar el lamento. O sea, fuera de la pantalla es un deseo de reinventar lo que no hay a partir de lo que hay. Es un modo para jugar en modo alternativo lo que hay. Esto, yo diría que incluso es antes que cualquier otra cosa un modo de jugar. y cuando se dice jugar se habla de los imprevistos, de la incertidumbre, de la espontaneidad del juego. Queremos con ello aquí abrirnos camino en los temas que proponemos, que es de la cuarentena, del cuerpo en cuarentena, pero entonces hacerlo también con cierta dosis de ironía, como veremos muy pronto. La idea es insistir en nuestra condición y en lugar de demonizar la cuarentena, en lugar de tratar de evadir la cuarentena, de tenerle miedo o de sucumbir frente a Zoom o al encierre que estamos viviendo, lo que queremos hacer aquí es, dentro de lo posible, enfatizar nuestra situación espectral y aprovechar de ella, usándola dentro de lo posible a nuestra ventaja. De este modo, si es cierto que somos todos espectros, lo he dicho al comienzo, bueno, lo somos a tal punto que me he dicho cuando pensé en este encuentro que si convocáramos en este encuentro sin encuentro, realmente es uno espectro, unos verdaderos espectros, sin broma, si acá aparecieran unos fantasmas del pasado, la verdad es que no se distinguirían de lo que hay, de lo que somos, somos indistinguibles de los espectros. Entonces, por esta misma razón, doy inicio al encuentro, pero convocando para empezar a unos espectros, antes de dejar la palabra a estos amigos que he invitado a conversar hoy, quiero dar la palabra a unos espectros, escucharemos durante este encuentro a Lacan, a Nancy, a Derrida, a Vital Ronel, a Foucault, a Deleuze, lo quiero escuchar, traer aquí en presencia, en la misma presencia que la nuestra actualmente. Entonces, doy para empezar la palabra a Vital Ronel y a Jacques Derrida, la primera desde 2008 y la otra desde 2001, nos van a hablar un ratito, dándonos un primer punto de partida. Me gustaría, si fueran acá, preguntarle a Vital Ronel y a Jacques Derrida, a pedirle que nos dijeran algo más de los medios de comunicación a distancia, tales como Zoom, precisamente. ¿Qué efecto tienen esos medios para la filosofía, para su práctica y en general para los encuentros? ¿Qué relación hay entonces entre imagen, el espectro y el acontecimiento? Bueno, la manera que he read y pensado y pensado y hermeneuticamente embraced la media ha mucho con lo que lo que es coiled dentro de cada positivo media o tecnología que es que es siempre tapen por los fantasmas y los gatos y los espéctrales o los figuras que continúan a estar en cada media. Tengo que hacer eso con el teléfono, lo que voy a mostrar con otras medias. No es un secreto que todos se han habido por todas las poblaciones de ghostly figuras y acompañamientos y detractores que están ronando interferencias en cada media y lo que estamos haciendo ahora es destinado no doubt para necrospecative review. I mean we son part de un muy laudable team que está creando un archivo constructo, que es que nos promete para salvar nos para un futuro que no no Star Trek style y nos tratamos y find lo que nos nos lejos y lo que hemos said But so when I write, I'm also taking dictation and probably channeled or responsive to certain kinds of ghostly imperatives and injunctions. So there's a question of whom I'm addressing, what's addressing me, and who's or what's present in a spectral, which is to say non-present way. J'ai souvent essayé depuis ces dernières années de développer une logique de la spectralité, de l'événement spectral, qui est d'une certaine manière qui prend en compte tout ce que nous disons de télétécnique de l'image. Et pendant longtemps, j'ai fait comme si les mots de spectre, de fantôme, de revenant avaient le même sens. Et puis maintenant, je me prends à suspecter cette synonymie et à ne plus supposer d'équivalence entre le spectre ou le fantôme d'une part et puis le revenant d'autre part. Pourquoi ? Parce que le spectre et le fantôme, les mots spectre et fantôme, font référence tous les deux à de la visibilité. Le spectre, c'est se voit, le fantôme se voit, final style. Alors que le revenant ne se voit pas nécessairement. Et dans le mot revenant, il n'y a pas nécessairement de référence à la vue, donc à l'image. Et je me disais que l'événement, pour revenir à ce que nous disions en commençant, que l'événement, s'il y en a de l'événement digne de ce nom, c'est-à-dire quelque chose qui arrive imprévisiblement, donc qu'on ne voit pas venir, c'est ça l'événement. S'il y a de l'événement, ça arrive là où on ne le voit pas venir, il n'y a pas d'anticipation ou d'horizon. L'événement, on ne le voit pas venir. C'est dans la mesure où on ne le voit pas venir qu'il y a de l'événement. Et donc ce qu'on ne voit pas venir, c'est quelque chose qui arrive, non pas en face, dans un horizon de visibilité, mais qui vient d'en haut, d'en dessous et de derrière. L'événement sans image, l'événement qu'on ne voit pas venir. Et à ce moment-là, le revenant, le mot revenant, qui fait allusion à la venue ou à la revenue de quelqu'un qui est mort, la revenance n'est pas nécessairement spectrale ou fantomatique, précisément parce que l'événement comme revenance, on ne le voit pas venir. Bon, me tomo la palabra. Mi nombre es Mauricio Carreño, soy psicólogo clínico y académico en la Universidad de Santiago. Me tomo la palabra, bueno, primero que todo, salvarlos a todos, todas, todes. Me tomo la palabra con un poco de angustia, digamos, después de escuchar a Vital Ronel y a Derrida, digamos. Extraño, un poco aberrante también, tomarse la palabra después de escuchar estos videos. O de presenciar a estos espectros, ¿no? En fin, me gustaría, a partir como de estos mismos espectros, plantearles una pequeña reflexión, ¿sí? Nada, parto. Tras siete meses desde su inicio, podremos decir que la pandemia del coronavirus parece haber traído consigo un cambio, cuyos alcances, por cierto, son bastante insospechados aún. En cambio, en las formas en las cuales nos experimentamos y nos relacionamos con otros y otras. La posibilidad de contagiar y de contagiarse nos sitúa como una amenaza para nosotros mismos y para los otros. Cuestión que las diferentes modalidades del distanciamiento físico buscarían mitigar. En este contexto, el establecimiento y la permanencia de diferentes modalidades del confinamiento han traído consigo una abrumadora nostalgia por el contacto. Algo de lo cual, por cierto, Andrea destacó en su introducción. La restricción de nuestros encuentros al campo virtual nos alienaría a la imagen en la pantalla. Una imagen sin aromas, sin tactos, sin cuerpos. Una imagen impersonal y, aparentemente, carente de toda intimidad. Mi interés en esta intervención es entonces poder pensar otras formas de presencia dentro del campo virtual, cuya potencia reside en su capacidad de impresionarnos. Impresión que, a mi juicio, configura una otra forma de contacto. Intentaré, entonces, retomar esas espectralidades de las cuales habla a Vital Ronel, esos fantasmas que circulan por la interfaz digital. Para ello, haré uso de una breve anécdota. Una escena que ocurrió durante el transcurso de una clase virtual, que desarrollé precisamente en la Universidad de Santiago. La situación es más o menos la siguiente, o les relato la escena. Tras el interludio entre el primer módulo y el segundo módulo de clases, retomamos. De los 16 participantes de la clase, yo era el único que contaba con el video encendido. De modo que la pantalla era mayoritariamente un conjunto de recuadros negros. Era precisamente en Zoom. Inicie la clase, entonces, retomando los contenidos que ya había abordado el módulo anterior. Sin embargo, repentinamente, un estudiante se tomó la palabra y me interrumpió. Me dijo, profesor, con los compañeros tenemos una duda. Hoy teníamos que leer un texto para la cátedra, pero para la ayudantía, el ejercicio, digamos, teníamos que leer otro texto. Los contenidos no son los mismos entre la cátedra y la ayudantía. Por lo tanto, se suman una carga más de lectura. O tenemos que leer mucho más para esta clase. Me apuro y le explico que efectivamente hay un desfase entre la cátedra y la ayudantía. En la cátedra estábamos viendo ciertos contenidos y en la ayudantía estaban viendo otros. Sin embargo, ese desfase se resolvería en dos semanas más, cuando los contenidos de ambas instancias precisamente se ajustasen nuevamente. Les señalo, esto es súper común, ha ocurrido en años anteriores. Solo es un problema de calendario. Tras mis palabras, se sucedió un breve, pero muy profundo silencio. Un silencio sumamente incómodo que me hizo pensar que estaba ocurriendo algo. Fue solo un instante de preocupación, que luego disipé recapitulando los contenidos y retomando la clase. No volvimos a tocar el tema. Tras terminar la clase, decidí escribir un correo a los estudiantes, explicando nuevamente el desajuste entre la cátedra y la ayudantía. Algo, podría decir, de ese silencio siguió pulsando, ¿no? Y me inquietaba. La verdad es que no pude sacarme de la cabeza ese silencio. Como les menciono, me inquietaba, pulsaba. Sin embargo, antes de enviar el correo, recibí yo un correo por parte de los estudiantes. Se trataba de una especie de comunicado en donde me manifestaban su inquietud por el desfase entre la cátedra y la ayudantía, y con ello, su malestar por la sobrecarga académica. Me señalaron, este no es un año normal. No nos encontramos en una situación normal. En una situación normal, probablemente, ese silencio de la clase hubiese pasado inadvertido. Sin embargo, hay algo en la situación misma, en lo que podría llamar como la situación Zoom, que implicó una amplificación de este silencio. Esta amplificación, o en términos más precisos, esta intensificación, hizo de este silencio una suerte de silencio protesta, o así lo voy a llamar. Tal y como los espectros que interesan a Vital Ronel, este silencio protesta intensificó su aparición como una presencia anónima, sin identidad. Un silencio sin rostro, sin nombre. Solo una suerte de profundidad. En su estudio sobre la dimensión política de las emociones, la teórica feminista Sara Ahmed se ha preguntado por la naturaleza de las impresiones. Además de ser actos perceptivos, cognitivos y afectivos, Sara Ahmed dice que las impresiones son, por sobre todo, marcas en una superficie. Es decir, la huella de un contacto entre dos superficies. Podríamos decir incluso el contacto entre dos cuerpos. Quisiera pensar entonces este silencio protesta como un acto que impresiona. Eso que pulsa tras el término de la clase y que en su persistencia compone un contacto. Un acercamiento lo suficientemente cercano como para tocar y con ello para dejar una especie de huella. Quizás frente a la cada vez más forzosa necesidad de habitar la pantalla, una forma de sacudirnos de la nostalgia por el contacto sea justamente el componer una especie de escucha táctil. Y aquí tomo un concepto de Vivi Huberman, ¿sí? Dando lugar a ese silencio y, ¿por qué no?, a otros tantos espectros que, por cierto, circulan en el medio virtual. Disputarle entonces el espacio de la nostalgia en virtud de otra escucha, otros contactos, otras presencias, incluso mediante otros contagios. Perdón, está silenciada. ¿Se oye? ¿Sí, Andrea? Sí, se oye. Ya, en el encadenamiento que imaginamos para este juego, se supone que yo, gracias a Fernando que contestó, que yo hablo después de Mauricio, entonces lo que estoy haciendo efectivamente estoy hablando después de Mauricio. Yo anoté algunas cosas, bueno, a propósito de esto que acabo de hacer, yo vengo del teatro, soy actriz y como una especie de excedente que me ha sido inevitable, digamos, también trato de pensar con otras prácticas lo que hago. Y me refería, estaba haciendo la autorreferencia a lo que acabo de hacer, que es decir que estoy hablando ahora. A mí eso, por ejemplo, para mí es una manera un poquito performativa también de poner en acto lo que yo creo comprender de lo que dice Derrida, no solo en el extracto que acabamos de ver, pero en otras cosas que he oído por ahí de él, a propósito de venir nosotros mismos a espectros también. Yo escribí algo, voy a intentar leerlo, pero me gustaría por sobre todo ponerlo en relación también y voy a intentar hacer eso con cosas que mencionó Andrea y que mencionó Mauricio también recién. Yo anoté, por ejemplo, lo de las impresiones y que el otro día lo conversamos un poquitito, que es como el impresionismo, que está bien mal visto, pero me acordé sobre todo el título de ese cuadro de Monet, que es impresión, sol naciente. Y a propósito de las perspectivas, digo, de esto que estamos viendo un poco de manera trágica, creo que nada más que ese nombre, por lo que evoca, que hay un sol naciente en la impresión, creo que, no sé, como imagen poética, a mí en todo caso me resuena en un lugar que no alcanzo a definir, no ahora, al menos. Voy a empezar a leer y veré cómo se cruza con algunas de las... de las cosas que hoy en estos minutos que llevamos. Andrea mencionaba al inicio que, claro, que estamos en esta especie de lo que llamaría como una tragedia relacional en el sentido de que es irresoluble por ahora y que perturba nuestras operaciones relacionales habituales. Pero más allá de explorarlo o también de profesar un optimismo apresurado, como que pasa, ¿no? Que hay gente que está como viendo la gran oportunidad de devolvernos mejores personas o algo así. Me pregunto si esa ausencia del temblor de la que hablaba Mauricio también, de un temblor ante la venida inesperada del otro y de nuestra propia venida a él, y aquí voy a usar de manera un poquito desordenada algunos de los términos que mencionaban nuestros amigos de otros tiempos, Jacques Derrida y Avital Rommel. Bueno, esa carencia de temblor, creo que más que desaparecer, está siendo trastocada, en el sentido de que hay un cambio de trueque, ¿no? El trueque ha cambiado. Hay algo que cambió en los comercios de entrega y de recepción, y también de la manera de ser tocados por otros o de tocar. Y esto creo que también resuena con lo que decía Mauricio. Al no poder hacer los mismos gestos a los que estábamos habituados, estaríamos en alguna, de alguna manera lo comentó Andrea también, estaríamos en una situación como de parodia de la vida de antes, de reproducción fabricada de la vida de antes. Y me gustaría proponer que esto que se está recomponiendo son montajes no habituales de nuestra percepción. Y que estamos en la vida de antes como fantasmas, es decir, como portadores de una vida precedente que excede a este presente acotado que estamos viviendo aquí, acotado de alguna manera, y la proyecta también fuera de nosotros, en una fuera inaprensible. Si bien nuestros gestos relacionales se han visto, entonces transformados por estas experiencias remotas, estas como situaciones, o por la ausencia del encuentro físico con otros, no podemos afirmar que esto que estamos viviendo no sea real. Esto forma parte de la realidad, y quizá hoy más que antes la vida sensible, en tanto que vida de las imágenes fuera de nosotros, esto casi se intensifica. El asunto es cómo hacer que eso que estamos proyectando fuera de nosotros, es decir, una especie de vida sensible de las imágenes fuera de nosotros, se convierte en algo para nosotros, y no que nos deje como en esta deriva del no retorno, del no retorno. Sí, porque yo estoy hablando y no tengo retorno. Nuestro malestar, de hecho, está relacionado con esa transformación de nuestra percepción de los otros, y de lo que los otros perciben de nosotros. De nuestra manera de traducirlos, de traducirnos para ellos. En ese sentido, lo real, y aquí hablo desde la creación artística, por ejemplo, lo real, como lo que no es reducible a la imagen de la realidad, adquiere, en esta situación en la que estamos, una intensidad distinta. Quizá hasta irreal, hiperreal, que yo situaría más desde la orilla de la percepción, de la recepción de las gestualidades externas, que desde la orilla de la producción de gestos por nosotros, en tanto que sujetos soberanos, digamos, de lo que hacemos. Ese margen de irresoluble, de lo que nos viene de la fuera, y que queda para siempre ahí, de manera irresoluble, creo que está muy ligado a la percepción, al sentimiento artístico. Esa remanencia, esa persistencia de lo que resuena en lo que llamamos presente. Con esta remanencia me refiero, por ejemplo, a la sensación con la que se queda Mauricio después de la situación extraña en la clase. A Vital, Ronel y Derrida creo que hacen alusión a esa parte de carencia de sujeto en nosotros, que es, al mismo tiempo, el espacio de aparición de otros en nosotros, o del devenir nosotros mismos fantasmas a partir del momento en que aparecemos. Tomando ese hilo, siento que las experiencias receptivas que estamos viviendo, de manera remota, tienen algo que ver con ese sentimiento artístico que evocaba en el sentido que dejan claramente un sentimiento de algo que no se va a solucionar ahí, en el momento en que ocurre, y que escapan, por lo tanto, a la interés, a la supuesta interés de la presencia. Cuando digo que lo aparento al sentimiento artístico, me refiero a que hay siempre una impotencia que se genera en el intervalo entre la realidad, digamos, y lo real de los sentidos, y que es ese espacio precisamente el que produce un gesto artístico, una necesidad de gesto artístico, con o sin obra, por lo demás. No estoy hablando de las obras, estoy hablando del sentimiento. Eso que no alcanza a pasar, a pasar en el sentido de tragar, que lo que no pasa es lo que hace que siga pasando en la sensibilidad artística. En este estar en pantalla, los intersticios de las relaciones que se crean, por ejemplo, de los diálogos, producen en realidad una serie de micro gestualidades que nos afectan de manera más fuerte, hoy digo, en este contexto, precisamente porque no podemos interpretarlos como lo hacemos habitualmente. Cuando nos encontramos en la calle, cuando conversamos con alguien en directo, en fin. Se ven disminuidos, nuestro margen de interpretación se ve disminuido, y lo sabemos. En nuestras relaciones habituales, presenciales, conjuntas, por los entornos, también equivocamos nuestra interpretación, y hay un montón de espectros y fantasmas rondando la aparente transparencia en la que ocurren. Pero en general, en la vida habitual, de contacto, en que vemos los cuerpos enteros, olemos, en fin, nos olvidamos de eso, y creemos comprender las intenciones de los otros. En este contexto, sabemos que no. Y en ese sentido, no es tan malo, digo yo. Ahora, suceden cosas como la emoción, por ejemplo, y aquí me remito también a lo que decía Mauricio antes, con lo que no sabemos qué hacer. qué se hace con ese remanente de sensación del otro, o de lo que a uno mismo le está pasando, para calmar la inquietud que eso produce. No hay ningún gesto que hablará ahí, no hay un tocarse, no hay un silencio transformador, no hay comúntico, no hay una inquietud compartida que pueda resolverse con una pequeña sonrisa de lado, y que uno dice, ah, el otro comprendió que ello está... Todo ese pequeño arreglín de sentido común, no contamos con ello. La emocionalidad que pueda asomarse en medio de un encuentro virtual, las modificaciones ínfimas de una respiración, la mía, o la de un interlocutor, ¿con eso qué se hace? Y no me refiero solo a que tengamos que reducir a menos píxeles nuestra manera más análoga de ser, sino sobre todo a la imposibilidad del consuelo. No habrá nadie para acompañarnos, no solo no estará la mano o el hombro del amigo, el sentimiento de perdón de lo imperdonable que solo la cercanía humana pueda hacernos sentir, sino tampoco la salvación de una fuera, la alteración de ese estado por la irrupción de un ruido, de un comentario en un café, por la llegada del vagón del metro que nos saca de ahí. La presencia del mundo de ser fuera de pantalla va a ser más pregnante aún de lo que era antes. Pienso en cuando las olas se retiran del mar y dejan los bordes de las resacas, las resacas como las resacas de las fiestas que no estamos teniendo o de las noches de insomnio que seguramente sí tenemos, las resacas de un encuentro virtual o la remanencia de lo vivido antes en una misma calle que ahora está vacía, esas experiencias de imposibilidad de acción o la duda acerca de lo que se está percibiendo realmente, todo eso que antes podíamos pensábamos resolver por la presencia queda hoy en ese evidente estado de remanente con el que trabaja la experiencia sensible, con la experiencia estética, la experiencia artística, con todo ese fuera de campo. Ese fuera de campo de la imagen y su persistente huella pueden quizá ayudar a comprender el sentimiento previo o posterior a cualquier obra que se crea o que se recibe cuando uno ve una obra en interacción con ella. Lo no rastreado y lo no rastreable dentro de todos los fichados que estamos en estos formatos de Internet Don, porque aquí estamos súper rastreados, pero al mismo tiempo hay excedentes no rastreables y que van a ser menos rastreables de lo que eran antes todavía. porque la imagen, esta imagen, estas imágenes no son sólo la imagen. Aunque redundemos en la idea de que estamos como acorralados por estos cuadrados, digamos, se siguen secretando cosas que no son reducibles a lo que vemos. Y en ese sentido la espectralidad y el fantasma en su visibilidad que planteaba Derrida en el extracto que escuchamos no serían, creo yo, lo más pregnante en nuestras experiencias remotas actuales, sino su revenencia. Él dice en francés Revenon, Le Revenon en francés también se ocupa para decir los zombies, como lo que, de verdad, lo que vuelve, bien como concreta la referencia de Revenon. lo que nos queda, digamos, lo que nos queda y resuelto en el presente, en este presente en que ocurre y nuestro propio revenir a nosotros como un zombie para otros, creo que sí es un fuera de pantalla importante. Y aquí me arriesgo un poco a decir porque no estoy muy segura de lo que estoy diciendo, pero quizá es una perspectiva, una apertura, pensar que la vida sensible en tanto que un fuera de nosotros está quizás más liberada, digo, jugando en hacer el contrapunto nomás a esta clausura en la que estamos. Dentro de esta programación sistémica como total quizás hay algo ahí que se desprograma, un sinsentido, un sentir sin forma. como nuestros cuerpos que están como medios informes en este momento. En esa disolución del cuerpo también me gustaría pensar la posibilidad de que hay remontajes posibles, remontajes del cuerpo posible, de lo que percibimos nosotros mismos, de nuestros propios cuerpos y del montaje que hacemos de la realidad, ¿sí? Hay otras maneras de montarla quizás. Montar ese sí mismo, queda la vibración de la voz y esas momias que hablan, las momias que mencionaba antes Andrea. y bueno, tratando de hacer un poquito un enlace a propósito de las posibilidades de desclausura de los lenguajes que creamos, voy a lanzar a otros espectros, a Lacan y Deleuze, uno desde 1972 y Deleuze en 1975 y vamos a ver con ellos, con lo que ellos nos dicen, si la comunicación, la producción de imágenes o el lenguaje pueden efectivamente pensarse como espacios de transformación, de modificación de la realidad o si consideran más bien que el lenguaje es también un espacio de encierro y de sometimiento. Lanzamos la pregunta entonces, ¿el lenguaje tiene alguna fuerza emascipatoria? Lo que la experiencia nos muestra es, 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 un lenguaje que hablé qui es ce dans quoi vous avez tous cru et grandi que vous avez reçu chacun qu'ils ont le mot dans votre famille, n'est-ce pas, n'est pas là quelque chose qui vous a été transmis sans vous véhiculer en même temps toute une réalité frémissante et vacillante qui est faite du désir de vos parents. C'est pour autant que dans la formation de chacun cette incidence par la mère, par la langue maternelle, par ce quelque chose qui est à la fois au principe que c'est vers là que se tourne l'amour, que c'est vers cette espèce de frémissante appel à l'union dans quoi dans quelque chose de très évidemment en effet comme il l'a dit aliénant ce qu'il y a d'absolument incroyable c'est que c'est qu'il s'imagine que c'est en frappant avec ses points à la voûte du ciel que cette aliénation qui est justement ceci qui fait qu'après tout ce qu'il vous disait c'était quelque chose qui qui était un appel et un appel vers quoi vers plus de quoi vers plus de vérité enfin sa parole lui parlait c'est vraiment identique à cette vérité dont il se trouvait dans l'occasion entre l'instrument le messager enfin l'ange n'est-ce pas chargé de de vous sortir de quoi de votre sommeil en fin de compte si nous nous l'étions amenés à dire mais voyons le langage ça a toujours été un système de l'ordre et pas de l'information c'est des ordres qu'on vous donne et pas des informations qu'on vous communique à la fois on a l'impression que c'est évident c'est évident on ouvre les nouvelles à la télévision qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on reçoit on reçoit pas d'abord des informations on reçoit d'abord des ordres à l'école qu'est-ce qui se passe quand même là aussi faut pas charrier à l'école des petits-enfants ils reçoivent pas des informations l'exemple de l'école c'est ça le langage à cet égard c'est exactement on donne du langage à la bouche des enfants exactement comme on donne des pelles et des pioches dans la main des ouvriers et quand la maîtresse réunit les gosses c'est quand même pas pour les informer de l'alphabet c'est pour leur apprendre un système d'ordre et il faut dire là aussi que une syntaxe c'est un système d'ordre un système de commandement qui permettront ou qui forceront les individus à former des énoncés conformes aux énoncés dominants et que l'école ça sert avant tout à ça et que donc le langage doit être pensé non pas d'abord en termes d'information mais en termes d'ordre alors chacun sait que les questions d'un professeur sont des ordres quand un professeur dit à combien font deux et deux il va de soi qui ne demande pas une information il donne un ordre et vous me direz il faut bien que l'enfant a été informé d'abord l'enfant a été informé par un système d'ordre précédent c'est à dire c'est toujours l'information qui présuppose l'ordre et pas l'inverse et l'ordre pas du tout au sens de organisation ordonnance mais l'ordre au sens de commandement ce qui implique évidemment pour nous la recherche d'une autre conception du pouvoir il n'y a pas quelqu'un qui décide de la syntaxe ça veut dire simplement sans doute que le pouvoir c'est tout à fait autre chose que la propriété d'individus ou de groupes à un moment donné mais en ce sens le langage y compris la syntaxe et il ne faut même pas dire instrument est élément et composante du pouvoir hola buenas noches como están soy Gonzalo Ramos me me alegra mucho que hayamos podido hacer este encuentro o este no encuentro tener la posibilidad de discutir con tanta gente este problema no voy a yo soy músico soy profesor en la universidad de chile la universidad silva enrique Católica Silva Enríquez, y como sabía que era un juego un poco de jam, escribí un poquitito, y de ese poquitito en adelante voy a hacer un solo, improvisado, digamos. Voy a seguir en la línea de lo que decía Dolés al final. No se comunican informaciones, se imparten mandatos, mandamientos, órdenes. Y creo que la nueva realidad de nuestros cuerpos en cuarentena ha puesto en evidencia partes del mecanismo de este componente del poder, el lenguaje como sistema de órdenes inscrito o marcado, como decía Mauricio, en la superficie de nuestros cuerpos. Hoy me parece que es tentador hablar de la ausencia del cuerpo. Pero sospecho que el ausente en realidad es el cuerpo disciplinado, el cuerpo ficcionado, y lo vacío, los espacios destinados a la inscripción de esos cuerpos con las órdenes y mandamientos que el poder demanda. El otro cuerpo, el cuerpo carne, gravedad, olor, el cuerpo que vibra, está aquí. Digo, está aquí, aunque ustedes me vean ahí, digamos, pero está aquí. Condenado a reentenderse, a reentender, alejado a fuerza de los enunciados dominantes y sus prótesis, haciendo esfuerzos por compartir su presencia a golpes de lengua, de pequeñas pausas, de contracciones y dilaciones laringias, de cambios de ritmo y timbre, de recién inaugurados ejercicios de hospitalidad que limitan al centro de la teleinteracción. Me siento muy, muy frágil y nervioso ahora, hablándole a mi MacBook Pro como si ustedes me escucharan aquí, en mi palabra. Yo tengo la sensación de, yo veo una oportunidad en lo que está ocurriendo, pero una oportunidad muy democrática para todos, para el capitalismo y para nosotros, digamos, de que nos toca un momento donde claramente hay que resignificar algo muy sensible, que son nuestras relaciones, justamente por este espacio. Y creo que este espacio de resignificación es un espacio donde creo que existe la posibilidad de poder ver nuestro cuerpo un poco alejado de estas cotidianidades en las cuales se ha ido inscribiendo este lenguaje de órdenes. Hoy día no se puede, mi hija no puede ir al colegio, y me ha tocado mía ser de profesor, y me doy cuenta de las distancias siderales que existen entre el lugar que yo elegí para que ella se educara, y cómo lo haría yo verdaderamente. Y me da la impresión de que, tratando de hacerme cargo entonces ahora de la pregunta que nos dejamos, ¿no? Como si puede el lenguaje emancipar. Yo diría que puede siempre y cuando sea un acto de creación. Y quizás aquí me sumo a la conversación que hemos tenido. Creo que justamente lo que se nos arrebata en esta cotidianidad de la cual nos fuimos alejados por fuerza, es que, siguiendo a Adoles, que como son órdenes y mandamientos, no existe la posibilidad de la creación dentro de eso. Hoy mismo tuve una clase donde, dado que la institución es impotente hoy día para poder hacerse cargo de cómo se debe llevar esto adelante, ha dado la potestad a los profesores para poder tomar algunas decisiones. Y en mi caso he tratado de poder compartir ese espacio con los alumnos. Y en el ejercicio de la creación, en de poder darle nosotros sentido a las palabras que vamos a usar para construir lo que nosotros vamos a llamar por obra libremente, o sea, sin un diseño previo, ocurre un ejercicio maravilloso de contacto, de encuentro, y que creo que revitaliza una noción de presencia sonora en este caso, visual quizás, que yo creo que hace también dudar de esta idea de que los cuerpos están ausentes. Efectivamente, no quiero negarlo, ¿no? Yo solo quiero decir que creo que ese cuerpo que está ausente hoy día es un cuerpo que tiene una posibilidad de renacer, por decirlo así, en esta ausencia. Y yo creo que justamente ese espacio de renacer es el espacio de la creación. Hoy día hablaba con mi hija temprano en la mañana mostrándole esto y me pasaron dos cosas que me gustaría compartir, son muy sencillas, ¿no? Ella pensó que yo estaba en una reunión porque yo estaba viendo el video de nuestros espectros. Y cuando puse pausa al video me dijo que le había caído muy mal el pelado que se tocaba la cabeza. Porque dijo que no escuchaba a nadie, que no estaba, que la gente estaba hablando y que no estaba poniendo atención a lo que la gente estaba diciendo. Quiero decir que ella estaba muy atenta a su gesto y lo juzgó como gesto. Un ratito después, cuando ya estábamos tomando desayuno, me preguntó cómo se decía luna en otros idiomas. Y empezamos a conversar sobre la palabra luna. Y en un momento dijo algo que me llamó mucho la atención. Dice, me dijo, la luna es una en el cielo, pero son varios dioses. Y pensando en lo que tenía que hablar, me hizo tanto sentido cómo usó el lenguaje en ese momento. Porque en el fondo era un momento donde solo lo que estaba haciendo era crear lo necesario para poder comprender el fenómeno que para ella se presentó como una necesidad. Y en ese sentido, creo que hoy día nos vemos frente a una necesidad para el cual este cuerpo que está desde siempre inscrito por un lenguaje de órdenes, por una sintaxis que se repite en nuestra cotidianidad, hoy día surge la necesidad de poder resignificar esos elementos. Y creo que esa posibilidad está en una actitud de creación. Yo solo lo alcanzo a nombrar como una actitud de creación. Y esa actitud de creación creo que tiene que ver necesariamente con el desborde. Entonces aquí me gustaría dejar planteado también que es un problema el desborde para la sintaxis de nuestro mundo, en el sentido que, para poner un ejemplo práctico, en la institución de arte, yo hago clases, por ejemplo, en la pedagogía artística, la creación es un problema al momento de evaluar. Y es un problema al momento de evaluar porque justamente es un desborde. Eso es lo que estamos haciendo cuando de verdad estamos creando algo. De alguna manera estamos siendo más de lo que somos. Y creo que eso es una oportunidad que hoy día se nos presenta. Y se les presenta a nuestros cuerpos también. Vuelvo a decirles, estoy aquí intentándolo de buena fe, pero mi corazón se acelera y ocupo mi voz para pretender que haya presencia mía allá donde ustedes estén. Y ese es mi cuerpo accionando. Ese es mi cuerpo accionando. Eso. Eso quería compartirles. Muchas gracias por estar aquí. Esto es un bonito invento. Bueno, ocupo la palabra ahora. Me presento. Soy Paz. Soy licenciada en filosofía. Y traigo a este lugar, que es el Zoom, ¿cierto? Una reflexión de mi experiencia docente durante la época de la pandemia. Hemos escuchado de Lacan y Deleuze que el lenguaje tiende a la unión, a la estabilidad. Que más que información, se trata de sistemas de órdenes. Así, el lenguaje configura sistemas que fuerzan a los individuos a formar enunciados según un modelo dominante, nos dice Deleuze. En la actualidad, a través de nuestras pantallas, en nuestros encuentros virtuales, el lenguaje sigue compartiendo esta cualidad. Toda vez que intentamos replicar frente a la pantalla, nuestras prácticas fuera de ella. Repudiamos los efectos que tiene nuestra comunicación a través de la pantalla, porque cuando le exigimos que funcione del modo al cual estábamos acostumbrados, parece no funcionar de ese modo. Llevado a nuestras experiencias en clases virtuales, vemos cómo lo que decimos parece estar totalmente dominado por la cámara que nos captura, como si la grabación hoy cumpliese la función de panóptico frente a lo que podemos decir y lo que no. Todo está en el registro de lo visible, impidiendo aparentemente el espacio a las rupturas o acontecimientos o a lo imprevisto. Pero me pregunto, si en eso que consideramos una falla no se juega a través del lenguaje otro tipo de experiencias afectivas, otro tipo de experiencias de nuestros cuerpos. Durante los últimos meses he podido participar en múltiples episodios virtuales, en los cuales el lenguaje ha experimentado ciertas transformaciones. Debido a que lo que decimos resuena en nuestros cuerpos, y no solo en nuestros cuerpos, sino en los cuerpos que atraviesa, transformaciones, debido a que aquello que ha resonado, resuena también en el espacio doméstico que hoy habitamos, que es muy distinto al que habitábamos antes de la cuarentena. Hoy, los lugares de enunciación son otros que aquellos que conocíamos previo a la pandemia. Con ello, sus resonancias y sus efectos que tenían nuestras palabras han sido atravesados por nuevas modalidades de transmisión online, el filtro de la pantalla y el espacio desde el cual se enuncia, nuestra pieza, el living, el comedor oficina. Se han modificado los espacios y hemos entrado en un juego virtual que aún no incorporamos completamente. Un juego entre la clandestinidad, el malentendido, la interferencia y la intimidad. En consecuencia, el espacio virtual ha dado cabida al boicot, o así al menos me gusta denominarlo. Nuestras actividades se han visto impedidas y obstaculizadas. La sala de clases, las reuniones familiares, las juntas con amigas, se llevan a cabo de maneras completamente extrañas. El lenguaje se desconfigura. Las resonancias de la comunicación dan espacio a algo inesperado muchas veces. Cuando estoy en la sala virtual de clases, ya no digo guarden silencio, porque no es necesario. Y si pregunto algo a mis estudiantes, puedo pasar largos minutos, ingratos, de vacío a solas frente a la pantalla. Pero también ocurre que oímos a los hijos de una o un estudiante, oímos el llamado de una abuela para cambiar la configuración de la tele, o oímos un, abro comillas, «Profe, me tengo que ir a preparar almuerzo». El encuentro virtual carece de los rastros del cuerpo presente, pero a ratos deja al descubierto intimidades de los cuerpos que antes desconocíamos. Por fuera de la información, o de las órdenes, o de aquello que se debe decir, hay otras prácticas, otras prácticas se activan, apago la grabación, me despido, y aparecen preguntas inesperadas, ruidos, desactivaciones, etc. No dejan de aparecer obstáculos y desconfiguraciones que ponen en serio peligro la estabilidad del lenguaje. Escuchamos la pelea de un estudiante con su hermano, el ladrido de un perro, a la distancia, o se atraviesa por la cámara, ¿cierto?, el gato que anda por ahí en la casa. Nuestro lugar de enunciación no es neutro. Tal vez nunca lo ha sido, pero ahora es más evidente. Sino que es una pieza sala, un comedor oficina. La pantalla se agrieta, por lo que hay fuera de la pantalla, por lo que hay en nuestros espacios domésticos. Los cuerpos, los afectos, los contagios que se abren paso por esa grieta, insisten y atraviesan la pantalla impidiendo la normalidad. Los cuerpos encerrados exigen espacios de enunciación de aquello que antes no veíamos ni oíamos. Entonces, sí, los viejos modos de interactuar están impedidos y obstaculizados. Pero es por eso que el juego pasa por sostener ese boicot, ese desajuste, para agrietar los espacios de enunciación, permitiendo áreas de transmisión y de tránsito que irrumpan e impidan lo establecido previo al confinamiento. Y ahí me resuena también lo que señala Gonzalo, ¿cierto?, que un poco lo que se ha suspendido es ese cuerpo disciplinado por el modo anterior en el cual nos encontrábamos, al menos en la sala de clases. Este encuentro virtual ahora es una especie de zona de opacidad discursiva. La grabación se corta, pierdo señal, se cierra la página, me quedo sin batería, tengo conversaciones paralelas por WhatsApp, por chat privados, e incluso en algunos momentos aparecen o se activan ciertos comentarios inapropiados a la sala virtual. Los cuerpos en cuarentena parecen estar a la espera de algo que detenga o impida el espacio codificado y neutralizado de la pantalla plana para permitir otra clase de encuentros. Hagamos una pausa, voy por café y tomo cierto respiro. Sería muy interesante ahora poder escuchar algunas voces que nos traigan alguna reflexión respecto a este potencial emancipatorio, respecto a esta naturaleza de nuestras interacciones que ha cambiado o tal vez no ha cambiado tanto y escuchar entonces a Foucault y a Ian Luke Nancy respectivamente desde 1971 y desde el 2016 para saber si piensan que puede existir algún espacio, un lugar que permita la emancipación a pesar de la alienación y del encierro que hoy vivimos. La naturaleza humana es capaz de un esfuerzo de emancipación o bien la cuarentena impide toda posibilidad de inventarnos otros mundos frente a la catástrofe inminente. Esa es la pregunta que me gustaría hacer para saber en el fondo si estas grietas que ha producido o se han producido en la virtualidad tienen algún lugar también en nuestra experiencia respecto de el mundo que se está acabando. La naturaleza humana n'a pas reçu dans la sociedad actuelle les droits et les possibilités qui lui permettraient de se réaliser. Si on admet cela est-ce qu'on ne risque pas de définir cette nature humaine à la fois idéale et réelle cette nature humaine cachée et réprimée jusqu'à présent est-ce qu'on ne risque pas de la définir dans des termes que nous empruntons à notre société à notre civilisation à notre culture. Je vais prendre un exemple qui est un peu caricatural mais le marxisme d'une certaine époque à la fin du 19ème au début du 20ème siècle le marxisme admettait en effet que dans la société capitaliste l'homme ne recevait pas toutes ces possibilités de développement et de réalisation que la nature humaine était effectivement aliénée dans le système capitaliste et le marxisme rêvait d'une nature humaine enfin libérée. Or cette nature humaine quel modèle utilisait-il le marxisme de cette époque-là du 19ème du début du 20ème siècle quel modèle utilisait-il pour la concevoir pour la rêver c'était en réalité le modèle bourgeois le marxisme a considéré qu'une société heureuse c'était une société qui faisait place par exemple à une sexualité de type bourgeois à une famille de type bourgeois à une esthétique de type bourgeois et c'est d'ailleurs tellement vrai que c'est comme ça que ça s'est passé en Union soviétique où sous prétexte de réaliser une société où l'homme réaliserait enfin sa nature on a reconstitué une espèce de société à la fois réelle et utopique qui est transposée de la société bourgeoise du 19ème siècle de sorte que est-ce que la notion de nature humaine vous-même en commençant vous reconnaissiez je crois qu'on ne savait pas très bien ce que c'était que cette nature humaine aujourd'hui je reviens au monde d'aujourd'hui aujourd'hui le monde est griffé rié marqué de toutes sortes d'incisions de blessures de coups de rayures nous sommes dans un moment du monde où les cartes les cartes géographiques ne servent pas d'être riées que ce soit de rayures de frontières qu'on transforme ou de rayures produites par des travaux ou par des catastrophes qui se produisent qui emportent des morceaux de territoire des villes des forêts et c'est pour cela qu'on pourrait dire que nous sommes dans un monde aporétique dans un monde qui se sent qui s'éprouve en aporie nous sommes en aporie au sens le plus lourd au sens en effet de l'impasse et de la paralysie impasse paralysie économique politique écologique culturelle et artistique philosophique peut-être aussi devant cette paralysie qui accompagne qui accompagne en même temps tous ces barquages tous ces tracés et incisions dans laquelle à travers lesquelles s'agit une mutation dont évidemment nous ne pouvons absolument pas prévoir le devenir une quantité de mouvements parmi lesquels ceux qui ont eu lieu qui ont encore lieu au Brésil mais dans beaucoup de pays partout d'une certaine manière partout s'agit ou bouillonne un ensemble de mouvements qui sont à la fois des protestations et plus que des protestations qui ne sont pas toujours seulement des demandes ou des exigences mais qui sont des déclarations des déclarations de ce qu'il y a un autre monde qui s'annonce peut-être qui demande en tout cas à exister et en tout cas et au moins des déclarations de ceci que le monde tel qu'il l'est n'est pas un monde n'est plus un monde ne fait pas monde c'est à dire ne fait pas espace de sens possible l'est pas un poco tanto lo anunciado por Foucault como Nancy, y a propósito de una experiencia personal. Yo me llamo Hernán Noguera, soy psicólogo clínico, y trabajo, bueno, en un hospital público general, en la zona norte de la capital, como también un poco en la consulta particular. Y desde ahí que he recogido un poco los movimientos, tanto individuales como colectivos, de la catástrofe, de la crisis sanitaria. Un poco lo que quería traer a colación es este mundo aporético, esta dimensión aporética que nos traía Nancy, pero que también está presente en la idea de Foucault, al menos del segmento ese, ¿no? Un poco la idea es la siguiente, ¿cómo reescribir lo aporético? Un poco la propuesta. Tenemos una vía puesta en suspenso, eso está claro, ¿no? Un cuerpo que vive, pero quieto, un corazón que late sin sobresaltos, una experiencia que no se inquieta, salvo por su quietud. Ojalá poder silenciar el silencio, en tal de poder contener la vía y su amenaza. Elevar a un ideal, es decir, hacer de ello una ley general, una política vital, un principio regulador, la reducción de la experiencia al mínimo, con el fin de evitar el contagio, el malestar, la enfermedad, la muerte. Lo escucho todos los días a partir de mi experiencia clínica. Me dicen, ¿qué te puedo contar? Estoy bien, todo sigue igual, no ha pasado nada. Y se oye algo del tedio y del aburrimiento detrás del aparente bienestar. Que básicamente la única historia que se cuenta es que no hay historia. No hay nada que contar, nos dicen. A excepción de los casos de contagio, ¿no es cierto? Pero considero que así se revela algo muy homenoso en lo ordinario de la vida cotidiana. No es solamente que la vida vulgar, familiar, común y corriente, sea a su vez un espacio tanto monótono, ismogéneo, como extraño, ajeno, incómodo, o incluso xenopático. Si no, también es digno de notar cómo la experiencia cotidiana se duplica, se redobla, y adquiere una dimensión de ficción, que como sátira o parodia, nos cuenta de cómo avanza y se escribe la historia del exterior, desde afuera, o sea, a través de los matinales, o esta plaza pública, digamos, nuestro Zoom, mientras que a su vez parece estar suspendida o pausada la historia de cada uno de nosotros. Lo llamativo es que, como todas dimensiones de la experiencia, con aparentes contradicciones que se nos han revelado, se coaula todo como en el mismo tiempo y espacio, en un solo momento. Ahora, se entiende. Quizás sería muy fuerte escucharlo, verbalizarlo, inscribirlo o registrarlo. Y por eso se nos susurra al oído, se nos insinúa en silencio, o se lo sueña, pero de día. Cuesta escuchar la situación paradójica, incluso quizás patológica, que continuamente se vive día tras día. Evitar la muerte, pero mientras nos aproximamos asintóticamente a ella. Evitar la catástrofe, mientras se la desea. Desear la muerte, pero en vida. De nuevo, elevar a un ideal la reducción de la experiencia al mínimo, con el fin de evitar el contagio, el malestar, la enfermedad y la muerte. Al parecer, la idea es desear vivir lo menos posible para así seguir viviendo. Este punto resuena con lo que nos traen Foucault y Nancy hoy, ¿no es cierto? Nos hablan de un mundo como una vaporía. Nos muestran el horizonte del presente en una línea del tiempo sin futuro. Nos revelan la historia en su dimensión parasitaria, si se quiere, a propósito de las metáforas actuales, digamos. En otras palabras, como decía Foucault, nos revelan cómo las fuerzas del pasado entorpecen los gestos emancipadores del porvenir. Y en ello, al menos su diagnóstico, es que se superpone en lo virtual y lo actual, lo ideal y lo real, incluso lo utópico, sobre el mismo punto histórico y temporal. Principio y fin como un punto estático. En fin, en suspenso. Y bajo ese régimen de la historia, Nancy no habla del apocalipsis, del fin del mundo. Pero no porque ya no siga existiendo, que quizás es la condición más para hojar de todas, sino porque existe de un solo modo, de una sola vez, en una sola dimensión. Y en eso, dice él, se pierde el mundo, porque ha de perder su sentido. Y aunque la tesis de un mundo sin sentido, por parte de Nancy me parece más que cuestionable, es fundamentalmente porque hoy estamos en la estasis del sentido absoluto. Que nada tiene más sentido que actuar así ahora, durante la crisis y la contingencia. Y sin embargo, se corre el riesgo de que nada más se aconteste. Todo actuar, todo tiene su motivo, todo tiene su causa, digamos, por este bien común. Y sin embargo, en eso, como dice él, nos enfrentamos a la parálisis. ¿Qué pasa si estuviéramos siempre a un paso de pasar del sueño a la pesadilla? En el horizonte de un posible acontecimiento que siempre está por venir. Un cuerpo que solamente corre el riesgo de afectarse, pero jamás de afectar, de realizar, de vivir. Quizás en ese sentido es que no sabemos lo que puede un cuerpo. Muy lejos de un posible fin de la historia, como algunos han dicho. Solamente una historia en suspenso, de una consistencia absoluta, transversal a la realidad. Y sin embargo, hay un suspenso que, lo veo así al día a día, digamos, es un suspenso que en sí mismo no puede escribirse. ¿Qué se dice? ¿Qué hay para decir? Y así nos vemos ante la salida más anticlimática de todas. Y quizás es este anticlímax, la dimensión más mortificante del diagnóstico prohibida, ¿no? Acerca de la pulsión de muerte. Eternamente ha medido camino entre la vida y la muerte. Pero sin poder decir nada acerca de eso. Ahora, la pregunta. ¿Cómo poder escribir una historia propia de esta dimensión anticlimática? Me parece que esta pregunta es ante todo una pregunta ética. Se dice que es más fácil imaginarse el fin del mundo que el fin del capitalismo. Pero ahora ni siquiera eso, ¿no? Al menos en la medida que arriesgamos no poder imaginarnos ninguno de los dos. Nos enfrentamos al fracaso y con ello parece que abunda el nihilismo más pasivo. Al rato de eso se escucha de las palabras, siendo injusto con los autores, por lo menos. De eso se trata esta invitación. Al menos a eso se escucha, tanto las palabras de Foucault como en sí. Y por eso, por mi lado, a propósito de mi experiencia como clínica, pero también yo creo que es una experiencia que nos enfrentamos todos día a día, la invitación es intentar escribir algo de este fracaso. De no poder seguir escribiendo la historia. De poder movilizar una historia tan suspenso. Escribir algo de este fracaso, tanto a título personal de uno como a nivel colectivo de nosotros, para contar que antes de esta pandemia en eso estábamos, es escribir algo de esta historia, es fundamentalmente hacer de ese fracaso un nuevo acontecimiento. Eso, gracias. Hola, bueno, ahora me toca a mí tomar la palabra. Mi nombre es Felipe Roblero, soy también psicólogo clínico. Actualmente trabajo en un instituto psiquiátrico y también soy estudiante del Magister de Pensamiento Contemporáneo en la Universidad de Portales. Hacer un poquito eco, como a lo que mencionaba Andrea en un comienzo. Tal vez lo que traigo hoy día es más un grito, un lamento, como que traté de escribir algo tal vez más consistente y espero que algo así resulte. Mientras empezaba a pensar y escribir algo para lo que nos reúne, me enteré repentinamente de la lamentable muerte de la segunda persona internada en la unidad en la que yo trabajo. Alguien a quien yo conocía, ambos, digamos. El encuentro con esta noticia tiene efectos devastadores y hace entrar la muerte en la casa. Y no sé. Curiosamente, como dice Batail, lo cierto es que la muerte no revela nada. No revela ni hace emerger algo que decir. O sea, me veo un poco imposibilitado para hablar. Y aún así, esto me recuerda a algo que mencionaba Tyle en la experiencia interior, que es que el no saber desnúa a propósito de este no poder hablar. Y creo que esto sin dudas tiene que ver con el cuerpo, un cuerpo que deja de estar encerrado. Lo imposible en la muerte y la suspensión son tal vez aquello que no revela ningún tipo de naturaleza humana o esencia del humano. Para hacer un poco eco a los comentarios de Foucault. No sabemos lo que es eso, digamos, en un sentido radical del no saber. Porque ya no se asoma a ningún horizonte de sentido posible. sino más bien pura pérdida. Lo que me parece curioso de esta pérdida es que asoma, trae a colación algo paradójico. Pese a que sobre esta muerte en específico, digamos, no puedo decir mucho. algo se me hace claro al momento de preguntarme precisamente del cuerpo, ¿no es cierto? Si hay algo que creo se comunica a través de esto. Me impulsa la idea de una resonancia a través del cuerpo, una que me saca totalmente del estado de encierro, aniquila el aburrimiento, el cansancio, la monotonía o el estrés de la cuarentena. Destruye incluso, para ser bien concreto, la arquitectura de lo que pensaba comentar hoy. No puedo sino también hablar de eso. Es que es loco, como que en ese momento, estando en el trabajo, dejé incluso de estar en el trabajo, como en esa dimensión, digamos, de producción, ¿no es cierto? Es interesante porque con la idea de la muerte, en particular en este contexto de pandemia, tiendo rápidamente a pensar y yo creo que es un sentimiento bien compartido, digamos, tengo que cuidarme o hay que tener cuidado con el virus porque es peligroso, es mortal o puede tener efectos devastadores, digamos. Es decir, mientras más control pueda tener sobre mi cuerpo, evitando el contacto estrecho con personas, mejor. Este control que es el de la cuarentena estricta y monótona que, por la cual todos, muchos, algunos, hemos vivido. entonces, claro, estoy ahí en el trabajo, me dedico a realizar con la mayor exhaustividad posible todo lo que tengo que hacer, situándome lejos de otros cuerpos y con elementos de protección personal cuando es necesario. Este control es interesante porque el cuidado de la seguridad de mí mismo hace muy explícitos los límites del cuerpo, sus contornos y en el momento actual, es decir, ahora, la seguridad extrema hace que los contornos ya no sean los tradicionales, los límites tradicionales que conocemos del cuerpo, ¿no es cierto? Sino que incluso atañe y añade a una circunferencia de dos metros de distancia con bastante conciencia de eso y ahí está el límite que me determina, ese límite que se ha visto, digamos, aumentado. En relación a ello, se constituye la nueva posibilidad de mí mismo, digamos, como un particular y en eso vuelve a emerger el cuidado, la evitación del accidente, el encierro como principio fundamental de la autoconservación. Batal también comentaba que en el temor de lo extremo se introduce la oscuridad de una prisión como una voluntad vacía de administración penitenciaria, a diferencia del extremo que es la ventana. Comentaba que había algo paradójico en esto porque a pesar de todo este imperativo del autocuidado, todos los que estábamos ahí hoy día en la institución, digamos, con el peso de la pérdida ya al final de una jornada devastadora, digamos, nos encontramos fumando un cigarro afuera del hospital, incluso con incluso todos estaban ahí los que no fumaban, digamos, y ahí había una potencia que creo que es más, que era, o que traspasaba en cierto sentido el autocuidado, en esa instancia del encuentro, digamos, solamente para compartir un lamento y el cansancio, un encuentro con otros cuerpos que no dicen nada, pero que comunican más que nunca, comparten un cigarro y una pérdida. Creo que a diferencia del cierre, del autocuidado, del imperativo de la cuarentena, en instancias como esa se produce un encuentro que va más allá de cualquier imagen, un acontecimiento que abre un contacto a través del cuerpo, pese a que esté incluso un poco a distancia. Se constituye un queatmo, recordándome lo con ti también, que hace emerger esa carne en el contacto, pero que también trae la aniquilación. Y creo que esto es algo que es nuevo en esa experiencia, pero que no es nada que no hayamos experimentado antes. Bueno, eso, no puedo decir tampoco mucho más. Bueno, muchísimas gracias a Felipe, muchísimas gracias a todos aquellos que han participado hasta aquí, creo que hemos, sin crear bandos o generar vínculo entre aquellos que han hablado, creo que igual mucho hemos dicho para tratar de mover lo que hay, que me parece la cosa más importante, se ha hablado mucho, Mauricio hablaba de la amplificación de los silencios, con esta idea de que exista por ahí la posibilidad de alterar al silencio, que es la cosa más secreta y profunda que uno puede tener dentro de sí. Millaray hablaba muy fuertemente de esta necesidad de un remontaje, con Gonzalo hemos insistido con la creación, lo cito todo, Hernán ha insistido sobre una idea de, claro, de un fracaso, pero que se debe escribir, que debe escribirse o que puede en todo caso abrir a algo diferente. Me parece que entonces hemos dado muchas vueltas a las diferentes emociones que también estamos viviendo. Yo no quiero capitalizar más la palabra, o sea, que estamos un poco pasados en relación a lo que habíamos pensado. Me encantaría que pudiésemos conversar más con los asistentes que han venido muy numerosos hoy a esta reunión. Así que yo dejaría un minuto para unas preguntas, yo diría, dos, tres, cuatro preguntas a lo máximo, a los primeros que quieren intervenir y ahí seguir un poquito conversando. me parece que alguien ya se había anotado dentro del chat para hacer una pregunta si es el caso. Si pueden hacer preguntas es el momento de eso. Esa es la idea, de que ahora tengamos unos minutos para hacer unas preguntas y seguir dialogando de manera más abierta. Una pregunta para Hernán. No sé si estaba por ahí. Sí, sí, acá estoy. Buenas noches. Oye, quería, no sé si es tu tema, pero me causa curiosidad saber qué piensas que ocurre entre el sueño y la pesadilla. A nivel, digamos, incluso material, ¿qué hay ahí? ¿Cómo se comunica? Lo que había pensado para hoy a propósito de la idea de mi experiencia con gente que no puede contar una historia, su historia, pero también la impresión que me llevo me llevo también en un sentido más amplio, en un sentido más colectivo, en un sentido de no poder prever incluso como decía Nancy. Es que para mí el modo en que pensé en este momento de la diferencia entre el sueño y la pesadilla tenía que ver con que la pesadilla, así lo pienso, pareciera no solamente no dejar sin escapatoria o sí, sino que en última instancia es la reivindicación absoluta de lo tenebroso, del sentido de eso, la reivindicación de un sentido total, absoluto, de que una la vivencia de las pesadillas suelen cargar un poco esa cuota, uno siempre sabe lo que pasa y se siente perseguido, atemorizado o invadido incluso. Eso me parece, o lo leo a la luz de Freud en realidad, me parece que uno de los aportes más interesantes de Freud tiene que ver con el ombligo del sueño, como este espacio digamos real, inagotable, que permite siempre la producción de un espacio netamente productivo, siempre puede venir otra cosa, siempre se puede utilizar otros símbolos, siempre puede aparecer más capas. Yo veo eso actualmente, y lo digo muy ingenieramente, como un periodo histórico concreto, temporal, eso anulado, anulado con la dificultad de poder emanciparse de ese mismo como sujeción. Rigo las palabras de Foucault a colación, cuando Foucault lo que no, lo que dice con mucha ironía obviamente a Chomsky es la idea de que incluso como, de qué soberanía estamos hablando, de qué régimen soberano hablamos cuando no podemos ni siquiera hablar de cómo era la naturaleza humana. Y con ello trae esta caricatura, y él mismo lo recalca así, del marxismo a cambio de siglo del XIX al XX. Yo me quedo con un poco esa impresión, él dice como que la historia es tan parasitaria que en el fondo hemos creado utopías que ya están inscritas en la historia. Hemos creado como un movimiento donde pensamos que más bien buscamos liderarnos o buscamos cierta liberación cuando en realidad no es más de lo mismo. Me pregunto si no estaremos en un punto similar en donde solo podemos pensar lo que nos ocurre sin ningún cómo porvenir. En ese sentido, y si es que entiendo algo la pregunta que de todas maneras me saldraría como poder digerir, es la posibilidad de que lo pesadillezco tiene que ver con no poder pensar, no poder imaginarse otro mundo que no sea eventualmente el suspenso absoluto. agrego la acotación simplemente porque algo que pensé cuando lo escribí es que si bien toda la situación de crisis sanitaria actual realmente parece ser un estado de excepción, yo me atrevo a pensar que en realidad no es más reveladora de lo que ya venía pasando de antes. Que en realidad hay una dificultad importante de poder pensar otra historia y que quizás nuestro 18 de octubre al menos habría esa posibilidad. Entonces en ese sentido y a propósito algunas preguntas que le di, el fracaso no es el de fallar, el de fracasar, sino que el de poder pensar esa dificultad y poder pensarla y escribirla, hacer una historia de esa misma imposibilidad, digamos, y no quedarnos en una posición pasiva y nihilista en donde nada más podrá venir que no sea eternamente esto mismo. Eso. Sí, al mismo tiempo me conecto como no veo preguntas, me conectaría a lo que acabas de decir Hernán sobre esto del escribir, o sea, para, es un tema súper difícil y lo quiero reconectar también a lo que decía Felipe, al hablar precisamente de la muerte, del hecho que la muerte trae en presencia en el fondo un silencio, una falta de palabra, una falta de sentido o vacío. Y Aray cuando hizo su intervención hablaba precisamente de la falta de consuelo, ¿no? En que nos sentimos metidos hoy de una forma más intensa. Claro, hay algo que no ha cambiado en relación a una situación de no cuarentena, ¿no? Por supuesto en todo ello, la muerte existía antes, no ha cambiado ella, pero igual tengo la sensación de que la situación de disgregación, de separación, de aislamiento en que cada uno en ese momento está viviendo sus propias emociones, su propio sentimiento vuelva a la falta de consuelo, a la falta de palabra frente a la muerte, al silencio, frente al dolor, como una situación mucho más intensa, mucho más poderosa que antes. Por eso yo creo que estamos atravesados por una intensidad a este nivel mucho más profundo. No sé si esa es una pregunta, no sé, un invito a pensar. Estoy leyendo en el chat y escuchando también las últimas intervenciones de Hernán y de Andrea esas grandes preguntas como qué puede hacer el arte y esa cosa, pero sin pretender responder a ello, yo veo un nexo entre el vivir en y con la catástrofe y quizás no fue muy evidente, no logré decirlo muy bien cuando hablaba de esa situación de ruina en la que está el sentimiento artístico, yo llamaría sentimiento artístico, aquí no estoy hablando como de la producción de obras, pero yo creo que en la acogida de ese sentimiento de ruina en el sentido de que siempre va a haber algo de lo que estamos viviendo y lo digo en general también a propósito de que esta situación revela cosas que ya están y las intensifican y algo que esto que estamos viviendo sin duda intensifica es lo inaprehensible, lo que queda resonando de nuestra vivencia, quiero decir que como que no hay presente en el fondo, como que el presente ya es una ruina y que habitarlo de esa manera es quizá un sentimiento con el que las personas que se debaten en la cuestión de la creación están un poco todo el rato digamos con ese inabarcable, con que hay algo que nunca va a estar que no está resuelto, que es pura espectralidad en el fondo y hay algo que quería bueno, no sé, se me va un poco no sé, había un hilo de algo que quería tomar y lo perdí. Amiga, yo quisiera también afrontar un poco esa pregunta que quedó ahí respecto al arte y creo que también la afrontaría con un desvío, yo creo que la tarea del arte no es tan distinta a la tarea de las otras formas humanas de relacionarnos con el con el con nuestro mundo y creo que cuando hablaba de la actitud de creación creo que tiene que ver justamente con que diría que es un oficio de vacío en principio esto que solemos llamar arte con todas las dificultades que tiene esa palabra pero es como un oficio de vacío pero como vivir digamos en realidad nunca hay respuesta no hay respuesta posible y creo que lo único que nos ha devuelto esta situación es que nos recuerda lo evidente que es que no hay respuesta posible el mundo paró todo el mundo está encerrado estamos muriendo y sin embargo la cosa sigue y creo que lo único que podemos hacer y a eso me refiero con el único llamado que podemos tener es a desbordarnos quizás sin tanta letra asociada pero me hace pensar en eso lo que dice Hernán como de a propósito de la de la pesadilla pensada como no poder pensar otro mundo más allá de la angustia que siento en ese mundo de la pesadilla lo pesadillesco creo que justamente esa es la tarea de algún modo hay que desbordarse y yo creo que en ese sentido volviendo al espacio ese de la sintaxis creo que crear es justamente romper la sintaxis o sea creo que no tenemos ninguna posibilidad de responder porque creo que el problema es la pregunta creo que no somos muy dueños de nuestras propias necesidades porque la sintaxis también se apodera de esas cosas y creo que en el fondo es un oficio de vacío el que nos ofrece esta situación y creo que el arte puede aportar en eso en mi caso por ejemplo la música en que hay ciertos aspectos del pensamiento musical que bueno tienen la aventura de no tratar con las palabras por ejemplo y en ese sentido uno puede participar buscar modos de participar como este por ejemplo o como otro de los que participamos aplicando ese tipo de pensamientos para la construcción para la creación pero no hay respuesta posible más que el ejercicio y en ese sentido creo que que estemos aquí los 112 es un pequeño grano en ese aspecto en el aspecto de poder vivir experiencias que no habíamos vivido antes esto no cabe en las sintaxis anteriores creo que esa es una posibilidad ética que tiene el arte y cualquier otro pensamiento Anoté acá cuatro preguntas y diría que con estas podríamos hacer una última ronda entonces de esta pregunta anoté Andrés Villa Benjamín Ron Mases y por último Gonzalo Gonzalo Rabanal en este orden por favor si quieren hacer la pregunta breve si posible hola ¿me escuchan? sí hola mi nombre es Andrés Ramos lo que puse de Villa porque me voy a a otras plazas también solo destacar y comentar un poco lo que decía Mililobos Mililobos dice ahí y Gonzalo Ramos bueno en este fenómeno de la interactividad el gesto el resoplío la rabia esa cosa que uno comunica más allá de la cámara digamos y tenemos una primera impresión de que pareciera que la dimensión de la comunicación ahora es más estrecha y luego pensamos bien bueno no es estrecha en realidad es otra dimensión y empezamos a dudar de todo como lo hacemos como entendemos yo vengo del mundo práctico trabajo en terreno vamos a decir primera línea sanitizo una comuna con un equipo de personas que me preguntan jefe ¿qué vamos a hacer mañana? y todo con los ojos así grandes los mismos ojos entonces ¿cómo comunicamos esto? y hablaba Mililobos no sé si bueno se refiere a eso y me parecía muy interesante que estamos en esto haciendo una especie de parodia de lo que aprendimos que había que hacer y una parodia bueno no es la realidad es la parodia tengo que actuar o hacerlo hacerle algunos timbres tengo que crear cosas para poder seguir existiendo y Gonzalo hablaba sobre que la por ende crear significa desbordarse porque si no es una repetición un timbre entonces yo creo que pasado esto es difícil decir pasado digamos pero va a haber un momento que va a haber otro cambio creo que vamos a quedar bilingües porque debo seguir desarrollándome y siendo feliz e inventando cosas porque si no me suicido pero luego vamos a volver a besarnos y a sentir los resoplíos los colores pero creo yo para ponerle a alguien Gonzalo vamos a quedar bilingües y eso va a ser una gran oportunidad porque siempre es bueno hablar más de un idioma siempre eso es mi comentario muchas gracias yo llegué al cohete por la ventana así que muy hermoso hola gracias gracias a ti antes de contestar yo pasaría la palabra Benjamín entonces si estás ahí si estás ahí hola a todos bueno mi pregunta está relacionada un poco como al inicio de la pandemia o noté cierto como boom como una especie como de interconexión social no solo dentro de las mismas redes sociales sino que a través de juegos y otras plataformas pero siempre como que bien limitadas como por por la tecnología actual encuentro como demasiado unidireccional lo que hablaban de un rostro que no recibe como respuesta como que vemos rostros de dos dimensiones y un montón de cosas que también se pasan por alto y cayendo como en un igual como en un final igual cayendo en el catastrofismo para ser como sincero se prevén como no sé pues más más crisis más más pandemia ahora todo está no sé ver borrea que estamos sintiendo en las calles toda esta rabia que hemos tenido con los cambios sociales igual van a tener como quizá un futuro confinamiento y nuevos nuevos tipos de encierro para para nuestras sociedades creen que creen que el orden como social vigente que a través del lenguaje como intenta ordenar dar mandato se está intentando adaptar como y se intentará adaptar mediante como el como el tensión instrumental como a través de las redes sociales no sé si se entiende eso había una última pregunta que anoté que era de Gonzalo Rabanal ¿está ahí Gonzalo? ¿nos lo escuchamos? hola ah sí ahora sí ahora sí ya oye felicitarlos por el encuentro en verdad me llegó el flyer y me pareció interesante y de curioso me colgué y aquí estoy hasta el final les he seguido a todos el relato y creo que hay opiniones y presentaciones muy muy interesantes yo vengo del mundo de la performance por lo tanto creo que ahí hay algo que tenemos que decir y tiene que ver digamos con una captura del cuerpo hace mucho tiempo atrás ya desde que se produjo creo desde que se cayeron las torres gemelas viene desarrollándose la tecnología la web 2.0 los celulares y todos en esa golosina navegamos hoy día yo creo que la pandemia y no solo la pandemia también el 18 de octubre nos aterrizó y nos hizo ver la realidad digamos en esta virtualidad en esta frontera medial que hoy día no está digamos ajena a la reflexión de la filosofía de la ciencia del arte y todos los sistemas de pensamiento de producción de pensamiento hoy día hay que pensar el cuerpo en esta frontera medial que ya ha dejado de ser digamos un cuerpo en su absoluto que es la presencia hoy día pienso que hay un cuerpo que se disuelve y en su inmediatez en su flujo rompe digamos con todos los cánones que en la cultura estaban encapsulados pienso en el tiempo y en el espacio que sucede hoy día digamos con esta reflexión del cuerpo o sea cuando el performista hoy día se instala en su casa cuando los veo a ustedes en sus espacios privados es hablar y desde ese lugar desde ese cuadro se produce digamos una presentación de un cuerpo que es absolutamente flujo flujo electrónico no es la realidad no es la presencia tangible es un cuerpo absolutamente disuelto lo que estoy planteando en el fondo es una especie de comentario no es una pregunta pero queda abierta como reflexión también para profundizar yo diría este nuevo estatuto porque desde que se produjo yo creo el estallido social en Chile nosotros hemos dejado atrás un pasado y partimos y comenzamos con esta digamos con esta cuarentena una nueva percepción de la realidad una nueva percepción de los cuerpos y de cómo hoy día también nos transformamos en uno y cero bueno eso muchísimas gracias Andrés a Benjamín y a Gonzalo por la sugerencia más que preguntas creo no sé si alguien de la persona que ha participado quiere responder creo que Andrés con su más de una lengua llamaba a Gonzalo y a Millaray no sé si quieren comentar porque sí bien cortito solo a propósito del hablar más de una lengua yo creo que eso tiene que ver con poder remontar con hacer bueno lo ponía ahí en el chat también la cosa del traducir que al final y a propósito de lo que decía Hernán también de cómo escribir y cómo en el fondo es que cómo se cómo se traducen nuestros sentires creo que y ahí la cuestión de volver a lo del arte no es tanto como para hacer aquí la gran publicidad de la creación de crear obra no pero hay algo yo insisto en el hay algo por aprender quizás de ese estado de recepción de la catástrofe en el que se juega el sentimiento artístico creo el sentimiento de abandono de vacío pero bueno es solo como pasar un pequeño rebote a propósito del más de una lengua que eso de realidad también siempre más de una lengua por lo menos más de una yo entendí que Benjamín había hecho una pregunta que tenía que ver con el con la con si el el poder el sistema o la forma va a tener una una revitalización no sé si va a intentar revitalizarse eso entendí ¿no Benjamín? como que también ofrecía una si va a ofrecer una respuesta sí si el orden social intenta adaptarse y si a sí mismo como en cierto orden como social no sé mediante las redes sociales por ejemplo Instagram que actualmente como que está limitado como por ese rostro bidireccional va a intentar encontrar como rostros o un espacio común como como en futuras tecnologías que salen desarrollando aunque actualmente en Instagram vemos no sé una imagen de alguien una foto pero nunca no es como un espacio común si creen que no sé yo creo que sin duda en mi caso personal o sea creo que esto ha generado una crisis pero es para la vida digamos como y que sin duda va a intentar articularse y no solo articularse sino que sacar el provecho necesario para o sea el mayor provecho posible de esta crisis lo digo como por ejemplo con esta ley no recuerdo el nombre tiene un cero al medio la ley que están sacando que en el fondo implica la reducción del estado aún un poco más aún que ahora se va a tratar creo que en esas cosas sin duda que va a intentar rearticularse sobre la crisis no sé qué dirán los compañeros sí yo pienso que de una u otra manera alguien ya lo señalaba antes no recuerdo bien quién este momento cierto en el cual nos vemos como confinados y forzados de cierto modo también utilizar estos mecanismos como virtuales y utilizarlos mucho más que antes es un momento que permite múltiples reapropiaciones cierto como la reapropiación del capitalismo obviamente porque está metido por todos lados y porque va a buscar también hacerse un espacio en cada uno de nuestros encuentros como ya lo hacía antes pero también da cabida un espacio de parálisis en el cual no sabemos muy bien o no sabemos del todo cómo vivir con esto cómo hacer y qué prácticas podemos sostener en esta condición entonces en ese espacio claro sea como una reapropiación por parte del capital cierto en el sentido en que obviamente va a crear herramientas y estrategias y estructuras para sostener la vida que llevábamos antes ahora ya también en el terreno virtual pero por su lado también y a eso creo que quería llegar con el concepto de boicot en este en este contexto es que es que cuando se intenta también simular esa vida de antes en este sistema nuevo en parte ocurren ciertos desbordes ciertas incongruencias ciertos desfases que también habilitan o exigen o insisten en otros espacios más creativos y esto también parte de lo que está fuera de la pantalla como ese espacio plano y neutro que en realidad es pequeño porque todo lo que queda afuera está lleno de matices y está lleno de complejidades Sí, solo para agregar una una cosa como también a partir de cómo me resuena la pregunta de de Benjamín como yo personalmente junto a otros compañeros y compañeras como que nos hemos preguntado como qué sería de nosotros y nosotras en este contexto de crisis sanitaria como de una crisis sanitaria que en el fondo pone en juego la administración mortífera no es cierto que ha hecho tanto este gobierno como otros gobiernos hablo de toda la serie que va desde Trump, Bolsonaro Piñera como la administración mortífera de la crisis sanitaria que sería de nosotros en ese contexto sin por ejemplo nuestro 18 de octubre que en el fondo creo que de algún otro modo como que compuso un terreno fértil para el establecimiento de un cierto común sin el cual creo que la situación dramática en la cual nos encontramos respecto de las cada vez mayores cifras y tasas de muertes de contagiados la crisis económica política el hambre que se radicalizó o se sigue radicalizando a partir de la pandemia en nuestro país que serían de nosotros sin esas alianzas que precisamente comenzamos a componer desde el 18 de octubre o incluso que también se radicalizan en el 18 de octubre porque podríamos decir que antes del 18 de octubre ya veníamos componiéndonos una vida frente al neoliberal entonces entonces me parece que sí claro que que el teletrabajo por ejemplo se proliferar no es cierto la o se inscribe casi en nuestros sistemas neurales y cognitivos no es cierto la explotación el trabajo etcétera que aparecen nuevas y más sofisticadas formas de control pero me parece que de alguna otra forma que tal como ocurre precisamente aquí como decía Gonzalo con los cientos y tantos que estamos componiéndonos una vida y una reflexión también en este espacio ¿no? creo que que por ahí se va a ver un espacio de apertura una grieta ¿no? y que es preciso sostener y persistir en ella eso muy bien vamos son las nueve pasamos ya media hora en relación al tiempo que habíamos previsto para esta muy buena discusión me quedo muy contento por el encuentro que han que se han dado entre la persona que han hablado la persona que han hecho preguntas agradezco a todos por su presencia seguimos con 95 personas conectadas entonces también ha sido un éxito en el sentido de que Fetil ha ido a tocar un problema que nos concierne a todos y espero que que podamos seguir con otros encuentros fuera de la pantalla y dentro de ella también así que agradeciéndole a todos y todas los saludo que nos vemos muy pronto que estén todos muy bien gracias chao que nos vemos que nos vemos que nos vemos